¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por haberle dado clic a este vídeo y que podamos juntos disfrutar de esta información. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver este que tiene como título Ernesto Cruz, récord mundial en producción del maíz. Y ya sé más o menos por dónde va la cuestión. A mí me encanta. Obviamente todos nosotros somos hijos del maíz, descendientes del maíz y yo personalmente me siento muy orgullosa por eso. Así que bueno, acompáñenme y como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor con ese like. Que se suscriban a mi canal, active la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Mi abuela materna fue la que más me exculcó todo esto y me hizo prometer de niño que yo tenía que ser el mejor productor del maíz del mundo. Oigan, hay un grupo en quien no interesaba en su trabajo. Y yo dije, ¿cómo? Siembran maíz en chinda, dije. Llegamos ayer al corporativo. Oye, ingeniero, ¿y cuánto se puede producir? No hay 10 toneladas por el carico. Dijo, mire, usted no sabe dónde está. El recono nacional de chinda es un poquito arriba de 9. Usted no puede producir 10 años y no se puede. ¡Ja, ja, ja! Dije, no se va a poder, cabrón. No se va a poder, cabrón. Tenemos que duplicar la producción de maíz en 25 años. No va a haber. No va a haber. Ya se dijo. De aquí en 2050 tenemos broncas. O lo hacemos o lo hacemos. O más bien, el que lo sepa hacer se va a comer a los que no lo sepan hacer. Están viendo el por qué va a hacer falta el alimento. Y es donde yo no veo a nadie reaccionando. Ya olvídate de que es que los pobres campesinos no se tienen que producir comida para la humanidad. A mí no me asusta competir contra agricultores de 10 toneladas de 11 toneladas de promedio de Estados Unidos o de 15 de Iowa. Lo que me asusta es competir contra los niveles de subsidios que traen. Toda la agricultura global está súper subsidiada. Y aquí está satanizado el subsidio. ¿Por qué crees que el Bill Gates anda con 300 mil hectáreas y el Besos anda con 200 mil y otro cabrón anda con...? Los grandes perdedores de aquí al 2050 van a ser los países que estén en vías de desarrollo porque se convertirán en países importadores. Somos el primer importador de alimentos del mundo. Somos el primer comprador de maíz del mundo. Importamos el 80% de la soya, el 40% del trigo, el 70% del arroz, el 50% del maíz. Y se pagan como 15 mil millones de dólares por eso. Y entonces el primer asunto es, si no tiene la soberanía agroalimentaria, olvídate de lo todo de primera edición del país. Nos tienen agarrados. No, dependes de muchos lados, dependes de otros países no tuyos. No, no, no. Nomás te dicen, no te vendo comida acá. Y el maíz es una base de la economía muy fuerte para todo el pecuario. Muy fuerte. Necesitamos seguir produciendo maíz. Empezamos a traer gente de mucho nivel. Me vas a traer al doctor a Ludwig, que es el director nacional del laboratorio de salinidad. Me traes al doctor fulano, que es el director fulano de aquí. Me traes a este fulano, me traes al top del top de la ciencia mundial. Tres años, con puro cabrón clase mundial. El primer año brincamos de cuatro y media a diez toneladas y media. Y alguien dijo quince. ¿Por qué no sacamos quince? No cabían aquí. Era el problema. Empezamos a ver y dijimos, a ver, no que no podamos mejorar. Hicimos mal esto, hicimos mal esto, hicimos mal esto. Vamos a mover esto, vamos a cambiar, vamos a cambiar. A los tres años ya estábamos en quince toneladas. En caña de azúcar he pasado 250 toneladas por hectárea. Y tengo tecnología para, en tres primeros cortes, pasar 500 toneladas de caña de azúcar. En zorgo he pasado 16 toneladas por hectárea. En trigo he pasado 12 toneladas. En frijol he pasado 6 toneladas. Los chinos se dan cuenta, amigo, en 2004, a finales de 2003. Como en febrero, llego un día a la casa y me dice mi señora, viejo, que hablaron de la embajada china. Déjales algo. ¿Qué pasó? Oiga, hay un grupo en China interesado en su trabajo. Y, no, pues, ¿cuándo puede venir para que vengan ellos? Una entrevista de cuatro horas. A no hacerla larga, a las tres horas ya tenía boleto para ir a China, mi señora y yo. Los primeros experimentos de las cosas grandes de la agricultura de China. Los primeros cambios de la agricultura. Un rancho de 80 mil hectáreas, el grupo Yuanjue. La sexta cementera de China. La venta de gas a la provincia de Yilin, que son como 70 millones de cabrones. Un banco en San Francisco, un banco en Palau, un banco en Qatar. Una constructora muy grande. Bueno, estaban entre los 100 más ricos de China. Ese grupo. Un grupo familiar. Entonces me hablan y, pero nomás se sembraban 22 mil hectáreas. Y llego al rancho, mi buen. La locura. Más de 600 tractores, mi buen. De 40 caballos, pues, para sembrar 22 mil hectáreas, mi buen. Con 40 caballos. ¿Qué haces, cabrón? La podadora que tengo son 38 caballos. La podadora de pasto, mi buen. Imagínate un tractor de 40. No había trilladoras de grano, no había sembradoras de vacío, no había subsuelos, no había autopropulsadas, no había, pues, no había nada. Y lo que había era para 40 caballos. Y sacaban como tres y media toneladas allá en el desierto. Ya regreso del rancho y le dije, me hablé, platico a mi señora. Mi señora le dijo, estás loco. Oh, le dije, pues, mira. Dijo, poco, así es China allá adentro. Así es. Dijo, de veras, sí. Le dije, pero tiene unos pivotes, ¿vale? Bien perros, eso sí. Lo que valía la pena eran los pivotes. Y total, llegamos ayer al corporativo. Estaba el del Partido Comunista, el de la Academia de Ciencias de China, el de la Universidad de Hugo Józ, la capital de la Universidad Interior, y el gerente del banco, y ahí la raza, ¿no? Hoy, ingeniero, ¿y cuánto se puede producir? Un alegro con el gas territorio. ¡Guau, guau, 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 guau! Y dije, sí, yo dije, muy poquitas. Y entonces me dice uno, dijo, mire, usted no sabe dónde está. El régimen nacional de China es un poquito arriba de nuevo, en Jediall, en Manchuria. Las mejores tierras del país usted no puede producir, y ahí no se puede. ¡Ajá! ¡No se va a poner! Y dije, uy, que no se puede. Y sentí, chinos. Entonces, ¿cuánto? Y mi señora el día le dije, ¿cuánto? Estás loco, claro. Dijo, hombre, nos van a correr. Tanto No, no, cabrón Le dije, mira, no estás perdiendo tantos millones No, no estoy perdiendo, cabrón El gobierno me subsidia Y digamos, pero pues cabrón Y si sacas 10 toneladas, vas así Y vas a ganar tantos millones de dólares Pues me toca tanto, cabrón Dijo la chingada Y si no sale, ¿qué? Y bueno, espérate Primero, tres cosas Necesito máquinas, cabrón Porque con esas pinches máquinas No se puede, cabrón Necesito insumos Porque con esas chingadas que usas, no Y necesito poder Que me des poder De que cualquier cabrón que haga Lo que yo quiero Lo mande a chingar a su madre Y si me das esas tres cosas Si se puede Y me volvió a decir Y si no sale Yo le dije a mi vieja, ¿cómo ves? O mándales a la chingada Ah, le dije, ya se como Y dije, vamos a hacer una cosa Me firmas que me das esas tres cosas Y si no salen, nada más Me pagas mi comida del año Y mi boleto de regreso Pero si salen 10 toneladas de promedio Me pagas el doble Estás loco, que la chingada Que toca, caca, caca Y dijo, mi señora Nos van a correr, viejo Y yo le chingada Me encanta Y entonces se repante, se repante Hecho A no hacer la larga Me quedé 2004, 2005 2006, 2007, 2008 Y ya los traía arriba de 15 toneladas De promedio en 22 mil hectáreas, caca Y entonces en 2012 Me habla mi patrón Vete, caca, un timito a cenar Bueno, nos vemos en Alemania Pues nos vemos en Alemania Entonces dijo, mira, caca El gobierno central Nos está encargando A los empresarios fuertes Que traigamos A lo mejor de lo mejor De todo el mundo Porque China se va a abrir Porque dentro de tantos años No nos va a alcanzar el maíz, caca Entonces necesitamos saber Traer a los mejores del mundo Para saber Hasta cuánto se puede producir Y no, ahorita no me importa el costo No me importa cuánto se puede producir Y China va a abrir la puerta Y sí, abrió la puerta Llegó Singenta Llegó Monsanto Llegó Ej, llegó Yoli Llegó Bayonne Llegaron todos Llegó Bayonne Llegaron todos Y llegaron ucranianos Franceses Gabachos Brasileños Argentinos Rusos De todo el mundo Especialistas Para ver qué onda Y entonces mi patrón me dice No me importa lo que cueste, cabrón Queremos ganar Ah, pues órale Pues un año, cabrón Ah, un año ¿Cuánto tanto? Sale, va Le pegó a 22.700 Récord nacional Y... Ahí nos vemos, cuyo Está bien cruz Y me agarra el gobierno central El gobierno central El gobierno central Entonces me dice Cruz, quédate en China No, le dije En China no voy a quedar Le dije yo Bueno, más un año Y tengo atidera Y tengo que atender allá No, le dije Quédate, cabrón El reto está así ¿Por qué no empiezas Tres años? Los ranchos estatales De Gelondián La nueva China De una nueva agricultura china Once ranchos En Gelondián Sumbra 3.2 millones De hectáreas de maíz Hay ranchos De 400 millones De hectáreas de maíz Un solo rancho La nueva China Uno va a estar encargado de la mecanización, del cultivo y de la nutrición de los 3.2 millones de hectáreas. A los ranchos estatales los llevé de 4 y media toneladas a 9 toneladas y media en los 3.2 millones de hectáreas. La bronca ya era el celo de los investigadores chinos, porque no puedes hablar, yo estoy arriba que los investigadores chinos, y todo el mundo sabía eso, pero no lo podía presentar en público ni nada. Un año sembré pegado a Siberia, en Jeroen Yang, otro año sembré en la frontera de Yilin, otra vez sembré pegado a Corea del Norte, otra vez sembré en Toliao, en un gol interior, otra vez sembré en Hebei, y luego después me mandaron con Yultongua. Yultongua es el segundo productor de fosforado en el mundo, y ahí está, la oficina está en Yilin, y ahí manejábamos como 8.4 millones de hectáreas de maíz. Son cosas muy grandes, y también casi duplicamos el rendimiento de 8 millones de hectáreas. 300.000 plantas por hectárea, arriba de 40 toneladas de maíz por hectárea. Esto es el de récord mundial por ahí. Yo aquí los veo todos así bien a gusto, ¿eh? A ver. Por eso cuando yo veo a alguien que produce, y dice, ok, de 6 toneladas, de 7, de 10, que es el promedio que todo el mundo trae aquí en México, ¿sí? Se va alguien y produce, y se va arriba de 20, de 30, e incluso 40, y digo, a ver, aquí está la producción. En el mismo pedazo de tierra. Sí, es que, al final, si queremos sobrevivir como especie, necesitamos regresar millones de hectáreas a bosques y acércoles. Ya no, ya no, ni siquiera quitar ni una hectárea, no a la chingada. Es regresar millones de hectáreas a bosques y acércoles, porque si no el planeta va a tronar, mi güey, y la biodiversidad va a tronar. ¿Y qué haría falta ahí entonces? Multiplicar por cuatro rendimientos. ¿Cuál es el secreto? Hicimos un equipo de locos cabrones, soñadores. Alguien sabe más de plagas, alguien sabe más de riesgos, alguien sabe más de máquinas, alguien sabe más de genéticas, alguien sabe más de esto, alguien sabe más de esto. Los mejores de los mejores. Los mejores agricultores del mundo. Él es Ernesto González y me voy a sacar la canción. El lo mejor es el 6 en el A40 con el A14 con el A14 con el BAT. ay me encanta si podemos cabrón y podemos eso y podemos más y nos podemos ser los mejores del mundo cabrón que madre guau me ha encantado este vídeo ernesto cruz él es la fiel representación de esa frase justamente el productor toro cuando dice a mexican que también le fue muy bien en la película de pinocho hablando también de los mexicanos que hacen cosas grandes pero oigan como la vieron pasar de la producción de 6 toneladas a 40 toneladas de maíz y me gusta su actitud es un gran un gran soñador es un berraco como decimos en colombia un un guerrero de la vida que a pesar de las dificultades y a pesar de que todo el mundo diga que tal vez no se puede dice sí sí se puede y vamos a hacerlo vamos a lograrlo y a la vez como con un poquito de locura siento que tiene ese toque y creo que justamente las personas que tienen ese poquito de locura son las que logran cosas grandes e indispensables en el mundo así que tenemos que tener un poquito de locura para poder cumplir los sueños y qué bonito que méxico se represente así de esa manera los mexicanos tan aguerridos tan excelentes trabajadores tan visionarios los mejores de los mejores para justamente romper este récord de la producción del maíz y ahí vamos a ese tema justamente y es que en el planeta tierra no es que falte comida lo que pasa es que hay una muy mala distribución de las cosas pero si seguimos consumiendo comida en el nivel que lo estamos haciendo y no sólo consumiendo la porque el problema no es siquiera que no la comamos sino que la desperdiciamos a un nivel brutalmente absurdo pues va a llegar un punto en el que como decía él el planeta va a colapsar y la solución como dice él es pues aumentar el rendimiento hacer todas las investigaciones y acomodaciones para que ese rendimiento suba y que más que el maíz un producto tan común y tan consumido a nivel mundial como digo yo todos somos hijos del maíz y ahí solamente viene una parte que es un poco triste y siempre lo he dicho y es que lastimosamente en nuestros países estoy hablando de los países que estamos en vida de desarrollo pues hay justamente fuga de cerebros y es que a pesar de que existen personas muy muy enfocadas muy profesionales con grandes sueños a veces no hay el suficiente apoyo por parte del gobierno y pues se tienen que ir a otros países donde si los apoyen en el caso de méxico siento que en el gobierno actual se están haciendo cosas para mejorar ese aspecto pero es que no se pueden solucionar todos los problemas en unos pocos años y estamos hablando de problemas que vienen de hace muchísimos años no entonces con calmita con calmita todo pero por ahora pues qué bien y qué alto ha quedado representado el nombre de los mexicanos y de su buen trabajo porque si hay una palabra con la que yo pueda describir a los mexicanos esa siempre ha sido la misma y ustedes ya la conocen son muy trabajadores demasiado creo que ya cruzan la línea en la que uno dice ok si hay que trabajar pero cálmense un poquito y es que todos los mexicanos que he conocido aquí en eeuu son demasiado trabajadores entonces ahí vemos el fiel reflejo de esto y eso también da buenas noticias para méxico porque eso significa que si existen este tipo de profesionales en el tema pues eso va a generar una autosuficiencia en temas de la producción de la comida y eso es fundamental porque es que si no hay comida hay guerras y literalmente o si no hay comida hay que simplemente esperar a que los otros países coloquen el precio que ellos quieran y pues es la comidita no es como que haya mucha opción de decir sí o no toca toca porque toca así que este mexicano nos ha demostrado que las cosas si se pueden hacer que siempre hay una manera de cumplirlo con empuje con entusiasmo con con lo que sea necesario para cumplirlo esto me llena de mucha esperanza así que me encanta que los mexicanos están así de representados en china y en el mundo mis queridos ustedes cuéntenme qué opinan de este tema recuerden también que pueden dejar su apoyo con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito me ¡Gracias!